Desastre Desastre Soy un completo de sangre Soy un completo de sangre Mi nena me va a matar Siempre sigo tanto Voy a mirar Y no vivo, no me acuerdo con la ruta Desastre Soy un completo de sangre Soy un completo de sangre Mi nena me va a matar Un desastre Soy un completo de sangre Un desastre Soy un completo de sangre Soy un completo de sangre Mi nena me va a matar Un desastre Un desastre Un desastre Una summa de sangre Y no vivo Si, va a matar Un desastre Un desastre Un desastre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!